Ahora revisaremos los principios de hematuria, hemoglobinuria, hemociderinuria, cilindruria, etc. Hay que comprender lo que hay atrás de todo esto, no nada más se trata de decir eritrocitos en la sangre o hemoglobina en la sangre. Tengo que comprender el metabolismo, me voy a ir un poco rápido para que el video sea práctico, sin embargo les quiero dejar la idea atrás de todo esto y porque las especialidades competentes a veces se confunden entre uno y otro o entre ellos mismos no se ponen de acuerdo porque se están pasando la bolita del nefrólogo al hematólogo, etc. como ahorita veremos la razón. Entonces esta es la importancia de comprender a fondo todo esto. Para yo tener hemoglobinuria necesito tener eritrocitos que se estén destruyendo en circulación. Acuérdense que hay dos tipos básicos de destrucción de eritrocitos de manera normal. Una hemólisis normal es predominantemente extravascular, que es lo mismo que degradar eritrocitos dentro del macrófago. Y cuando digo hemólisis intravascular, se refiere a esto, a que los eritrocitos explotan en la circulación, por decirlo vulgarmente para que se entienda, es decir, se destruyen circulando. También de manera normal sucede esto, solo que es con un 5% y predominantemente tenemos hemólisis normal extravascular. Pero en una anemia hemolítica predominantemente intravascular, donde los eritrocitos se empiezan a destruir en circulación, pues todos estos componentes son liberados al plasma y es ahí donde tengo la hemoglobina para poder. Recuerden que la orina es un ultrafiltrado del plasma. Y para yo tener hemoglobinuria, pues necesito ver estas moléculas que pasan muy fácilmente la barrera de filtración glomerular. En cambio, si digo eritrocituria o hematuria, acuérdense que también hay macroscópica y microscópica. La microscópica obviamente la voy a detectar en un examen general de orina. En cambio, la macroscópica lo puedo hacer como su nombre lo dice, ¿no? Viendo el envase de la orina o el tubo de ensayo de la orina, donde se ve de otro, de un color rojo, como ahora veremos. Entonces, para tener estas lesiones en riñón necesito partir de aquí. Entonces, esta es la hemólisis, repitiendo, hemólisis normal es una cosa, pero cuando tengo hemólisis arriba del 10, 15 o 20%, esta ya empieza a ser importante porque de manera normal yo tengo suficientes moléculas, como decíamos en el video pasado, de hemopexina y de aptoglobina para captar el grupo M y los dímeros de hemoglobina respectivamente. Sin embargo, cuando esto se ve superado, es ahí cuando voy a tener problemas. De manera normal yo tengo suficiente aptoglobina para captar dímeros de hemoglobina, incluso un poquito más de lo que se destruye normalmente. Y lo mismo para el grupo M, tengo suficiente hemopexina para captarla, pero si tengo una hemólisis intravascular, pues esto es lo que va a suceder. Entonces, aquí como vemos, empieza a haber esta destrucción y se destruye y se expone al plasma los tetrámeros de hemoglobina. Recuerden que la molécula está constituida por dos betas y dos alfas, que este tetrámero adentro tiene cada uno su grupo M, cada cadena. Entonces, esto es lo que decíamos en la diapositiva pasada, ¿no? Estos tetrámeros, observen cómo se van a partir en dos, por decirlo simple, y me va a formar dímeros de hemoglobina, que es lo que va a captar la aptoglobina. ¿Para qué? Para impedir que estos dímeros se pierdan en el glomérulo renal y terminen en la orina. Recuerden una cosa importante, estas moléculas, los tetrámeros o los dímeros, ya están afuera del eritrocito. Por lo tanto, el eritrocito tiene el sistema enzimático para estar oxidando y reduciendo a este grupo M, que es justo lo que hace para que la hemoglobina capte oxígeno. Pero afuera del eritrocito ya no hay el sistema enzimático y estos grupos se oxidan y ya no pueden ser reducidos nuevamente. Entonces, esta es la importancia. Aquí vemos ya la molécula que yo llamo aptoglobina, que es lo que hace captar dímeros de hemoglobina. ¿Para qué? Como estos son muy, muy pequeños y penetran perfectamente, la membrana va a ser glomerular, toda la barrera de filtración, perdón. Entonces, justamente la aptoglobina, que tiene un tamaño mayor y que tiene cargas negativas, fija dímeros. ¿Para qué? Para impedir que se pierdan estas moléculas y recuperar el hierro que hay en estos grupos M de estos dímeros de hemoglobina. Por lo tanto, decíamos que tengo suficientes moléculas de aptoglobina en el plasma y aquí lo vemos. En el caso de que esta se eleve, puedo tener suficientes aptoglobinas para captar estos dímeros de hemoglobina e impedir que se pierda todo ese hierro. Pero si la hemólisis es importante, hemólisis intravascular, recuerden. Entonces, esto, otra cosa importante de la hemólisis intravascular es que la mayoría de estas hemólisis son episodicas. Pero existen también anemias hemolíticas crónicas, predominantemente intravasculares. Y eso va a ser importante a la hora que yo revise mis niveles de aptoglobina, porque crónicamente van a estar bajos o incluso en cero. Todo va a depender del grado de afección, de la hemólisis y de la cronicidad. En cambio, las anemias hemolíticas intravasculares episodicas, por ejemplo, el paciente come habas, tiene hemólisis y va a tener, dependiendo de la gravedad, suficientes moléculas de estas para captar los dímeros o no. Si esta es más grave la hemólisis, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se empieza a agotar las moléculas de aptoglobina, que recuerden que el macrófago tiene receptores para este complejo. Para aptoglobina con dímeros de hemoglobina, lo capta y lo endocita y recupera ese hierro. Pero al captar este complejo, el macrófago, va a degradar la aptoglobina hasta que yo nuevamente en el hígado vuelva a sintetizarla para subir los niveles otra vez. Esto es importante porque justamente esto es lo que depleta. Un hemólisis importante se eleva la aptoglobina, pero es destruida en los macrófagos del cuerpo y en lo que el hígado la vuelve a producir se pasan unos días. Entonces, ahí es donde me sirve evaluar de manera clínica esto para saber cuándo está elevada, cuándo está baja o cuándo los niveles van hacia abajo o cuándo van hacia arriba de aptoglobina y en qué momento voy a agarrar a la anemia hemolítica y esto se va a reflejar en el riñón. Fíjense, en un primer momento, si hablamos de las anemias hemolíticas intravasculares episodicas, tomo un fármaco, se produce la hemólisis y solo fue en ese momento. Suspendo el fármaco y ya no pasa más. Si esto es importante, ¿qué es lo que voy a tener en un primer momento? Recuerden que el plasma normal, este decíamos que era una capa de eritrocitos, luego leucocitos, plaquetas y esta capa más gruesa era el plasma, el ultrafiltrado. Entonces, ese plasma se ve más o menos un color como este, pero en la hemoglobinemia, hemia, acuérdense que es sangre, no confundir con hemoglobinuria, entonces la hemoglobinemia se ve como un color desde rojo ladrillo a café oscuro, todo depende de la oxidación de hemoglobinia y la cantidad de la misma, pero lo que quiero que veamos fácil es esto, entonces en un primer momento en la crisis, como se están destruyendo muchos eritrocitos, están liberando todos estos tetrámenos y dímenos de hemoglobinia y se está oxidando el grupo M y el hierro, pues se va a ver de este color. Esto es importante porque la sangre normalmente es roja, pero porque decíamos que el eritrocito oxide y reduce, oxide y reduce, porque tiene el sistema enzimático, pero una vez esos complejos fuera del eritrocito, es decir, en el plasma, quedan oxidados y se ven de este color. Entonces, esto es lo que pasa en los primeros tres días, vamos a decir, presencia de hemoglobinemia. Hemoglobinemia, posteriormente tengo más destrucción y estos recuerden que al centro el tetrámena tiene el subgrupo M. Este grupo M de los dímenos es liberado también si estos persisten y se me empieza a agotar la aptoglobina. Entonces, el grupo M, vean cómo ya está oxidado, acuérdense que azul, el hierro azul es lo que llamo hemoglobina y el hierro rojo, representado en rojo, es lo que llamo meta-hemoglobina. Así es que como esto ya está afuera, persiste como meta-hemoglobina que decimos que se ve de un color rojo para café oscuro. Entonces, esto es lo que ahora voy a tener, liberación de grupo M. Y para eso tengo otra molécula que se llama hemopexina, que aquí la tienen, esta en azul. Esta proteína grande es lo mismo, funciona igual que la aptoglobina para impedir que se pierda este hierro y recuperar todo esto en un circuito cerrado. Pues se parece, es como la albúmina. Esta proteína al ser grande y de cargas negativas, no se filtra en el riñón y recupera el grupo M y este hierro. Por lo tanto, el macrófago también tiene receptores para este complejo. El macrófago no va a captar hemopexina sola, necesita captar el complejo completo porque la hemopexina anda circulando. Pero el macrófago sí tiene receptores para este complejo, es decir, para el grupo M y la hemopexina. Y la capta y de igual manera recupera el hierro. El problema es que degrada la hemopexina. Entonces, si mi anemia hemolítica es importante, la hemopexina se me va a cero. Y otra vez, tiene que pasar días para que el hígado vuelva a sintetizar la hemopexina, lo mismo que vimos con la aptoglobina. Entonces, no pierdan esta secuencia. Y esto de la aptoglobina y la hemopexina, vamos a decir que andan como en el día 4, 5, 6, 7 tal vez. Todo va a depender del grado de la anemia hemolítica. Entonces, este es otro parámetro que me sirve para evaluar la secuencia y lo que yo voy a ver en el riñón. Primero, en un primer momento tengo hemoglobinemia y, por ende, hemoglobinuria. ¿Por qué? Porque la metahemoglobina del plasma se filtra en el riñón y ahora se llama hemoglobinuria. En un segundo momento, tengo disminución de estas dos proteínas, aptoglobina y hemopexina. Y este grupo M aquí se ve muy bien. Recuerden, el azul está en estado ferroso que pasa a férrico. Si estamos dentro del eritrocito, esto sí es reversible. En cambio, como aquí esto ya está en el plasma, se queda como metahemoglobina, que ya dijimos de qué color se ve. Importante para ver las orinas después. Aquí está nuevamente lo que acabamos de ver, metahemoglobina como rojo ladrillo y hemoglobina en rojo. Pero el eritrocito sí tiene este sistema enzimático que estoy señalando aquí. Estas que están en verde sobre todo y estos productos que ahorita no me voy a meter a la reacción, pero justamente esta reacción es lo que hace que la hemoglobina esté pasando de hemoglobina a metahemoglobina y se vuelva a regresar para fijar oxígeno y transportarlo. Pero una vez fuera del eritrocito ya no hay este sistema enzimático y entonces el grupo M persiste como metahemoglobina y ya no puede ser reducido nuevamente a hemoglobina. Por lo tanto, el plasma sigue de ese color café oscuro. Esto ya se los había explicado en el metabolismo del hierro, pero ahora no les expliqué esta parte porque este es lo que complementa. De aquí se va a entender muy bien por qué el macrófago es la célula, los macrófagos de todo el cuerpo y los hepatocitos son los almacenes de hierro. Lo que vimos en otros videos es esto, este es el macrófago. Ahorita no se fijen en la histología, aquí se los pinté de enero para que no se pierdan. Lo que está punteado sería el endosoma. Los eritrocitos son fagocitados. Esto es lo que llamo hemólisis extravascular. Es decir, en el vaso, hígado y medula ósea, los macrófagos de esa zona fagocitan normalmente eritrocitos. Vamos a decir que separan el grupo M, pasa por este canal y este grupo M, se abre el anillo de protoporfina, el hierro es captado en ferritina. Vean cómo de azul pasa a rojo, se guarda en hierro férrico. Y aquí se libera CO2 y este difunde. De hecho, medir monóxido de carbono, perdón, no es CO2, es CO nada más, pero medir monóxido de carbono es la mejor prueba para conocer la destrucción o el grado de hemólisis. Sin embargo, es difícil hacerlo. El paciente no tiene que estar fumando, entre otras cosas, pero no me voy a meter ahí. Este protoporfina se convierte a biliberdina, luego a bilirubina y es captado por la albúmina. La albúmina, aquí vean cómo tiene otra función. Si esto es importante, me va a producir ictericia. Eso es lo que ya vimos. Pero ahora lo que quiero que entendamos también es que el macrófago también tiene receptores, estos dos anaranjados, para estos complejos. En un primer momento vimos que el complejo aptoglobina con dímeros de hemoglobina es captado por el macrófago y va a pasar lo mismo. Como estos dímeros llevan grupos M, el hierro nuevamente es recuperado y pasa por este otro sector. Y de la misma manera, el macrófago también tiene otro receptor. El CD91, este fue el CD163. De hecho, esto es para los patólogos y nefropatólogos. El CD163 no es una molécula que nos sirva nada más para identificar macrófagos. El CD163 es el receptor del complejo aptoglobina con dímeros de hemoglobina. Y el CD91 es el receptor del macrófago para el complejo hemopexina grupo M. Entonces, pasa lo mismo. Aquí se ve más directo. El grupo M es captado por este receptor, separado de la hemopexina. Digo, la hemopexina se degrada, pero el grupo M, ese hierro, es recuperado nuevamente. Y todo lo que dijimos. Pero no pierdan de vista estos dos puntos, porque es lo que me va a llevar a cero estas dos moléculas. Porque estas, al saturarse en circulación, son captadas principalmente por los macrófagos de hígado, vaso y médula ósea, como aquí vemos, ¿no? Estos tres sitios, los macrófagos, son los más importantes y donde se produce la hemólisis normal del cuerpo. Pero una anemia hemolítica exagerada, pues esto va a estar trabajando a más y me va a depletar o me va a llevar a cero tanto la aptoglobina como la hemopexina. Y si persiste la anemia, pues van a seguir, van a quedar libres los dímeros de hemoglobina, al igual que el grupo M, y esos se van a filtrar por el riñón fácilmente, sin ningún problema. En lo que el hígado, días después, vuelve a producir estas dos moléculas nuevamente. Por otro lado, la bilirruina o el exceso de bilirruina que vimos que se estaba produciendo es transformado en el intestino por las bacterias intestinales a esta bilirruina es transformada a urobilinógeno, fecal y urinario. El fecal, pues sigue su trayecto y aparece en las heces, a excepción de que haya acolia o un proceso obstructivo en las vías biliares. En cambio, parte de ese se absorbe al intestino, pasa otra vez al plasma y es filtrado por el riñón y es lo que llamamos urobilinógeno urinario. Entonces, el aumento de urobilinógeno fecal y urinario es otra manera también de evaluar una anemia hemolítica. Pero ahorita nos vamos a enfocar básicamente a qué es lo que pasa con la parte hemolítica, pues la eritrosituria, la hemoglobinuria, la hemociderinuria y necesito comprender esta parte para entender por qué el riñón puede filtrar estas sustancias. Si se me depleta la hemopexina, que es la que captaba grupos M, temporalmente la albúmina le puede ayudar. Esta molécula amarilla es la proteína albúmina, que también, como ustedes saben, no se filtra normalmente por el riñón. Pero su función no es captar grupos M, es transportadora de muchas otras sustancias, entre ellas puede captar grupos M, pero temporalmente en lo que la hemopexina se recupera en el hígado otra vez, días después. Así es que este es otro dato importante, porque la albúmina con el grupo M, si este es el grupo M oxidado, o meta M, junto con la albúmina se llama meta-emalbúmina. Y la meta-emalbúmina no es una sustancia que aparezca normalmente en el plasma, pero si yo la mido y detecto presencia de meta-emalbúmina, esto va de la mano con ausencia de hemopexina y de aptoglobina. Así es que este es otro parámetro más que me sirve para evaluar secuencialmente la anemia hemolítica y en qué día sucedió. Necesito que entendamos esto para lo que viene al final, que es la diapositiva más importante. Entonces, esto es temporal, en lo que la hemopexina se recupera, y aquí se ve muy bien. Bien, el hígado nuevo, cuando la hemopexina se va a cero, porque se excedió y hay mucho grupo M libre en el plasma, el hígado vuelve a producir más hemopexina y transitoriamente la albúmina, vamos a decir, que le está ayudando a la hemopexina, a no perder tanto hierro por la orina. Entonces es cuando tenemos la meta-emalbúmina, pero cuando esta hemopexina se está recuperando, la albúmina se libera de este grupo M, o meta-M, y se lo pasa a la hemopexina que está saliendo del hígado, vamos a decir, y la meta-emalbúmina se vuelve a convertir a albúmina. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo esté evaluando una anemia hemolítica o presencia de hemoglobinuria en el riñón, pues tengo que ver que los niveles de hemopexina vayan hacia arriba y los de meta-emalbúmina hacia abajo. Y para eso me sirve conocer todo esto. Ahora, si este grupo M es tan pequeño, es más pequeño que los dímeros de hemoglobina, pues este es más fácil de filtrarse en esta barrera de filtración glomerular. Y es lo que va a pasar aquí. Aquí ya conocen este esquema, los podocitos. Este verde decíamos que eran las proteínas que van de un pedicelo a otro. Y vean este gel, aquí lo hicimos más transparente, la lámina rara densa es esto que se ve aquí, y esto se ve como un gel. Entonces, estas se van migrando, tal cual como una electroforesis, y también el grupo M, es decir, no se filtra nada más. Grupo M, también dímeros e incluso tetrámeros. De hemoglobina, y van a pasar al lado urinario, y es cuando yo voy a ver la orina de tal color que ahorita veremos. Entonces, esto, no sé si ven esto rojo, que sobre la membrana sal que era rosa, vean como todos esos puntos rojos en realidad son sustancias como, desde el grupo M, dímeros de hemoglobina, tetrámeros de hemoglobina, e incluso puedo tener eritrocituria si el daño en la membrana sal es, digo, en la barrera de filtración es importante, o a veces no tanto, pero los eritrocitos son células muy, muy flexibles que se pueden prácticamente meter entre pequeños espacios. Entonces, todo esto rojo es lo que se va a tirar en la orina, y es lo que llamo desde hematuria, si es rojo, hasta hemoglobinuria o café oscuro, por ejemplo. Y noten cómo, otra cosa importante, las células estas del túbulo proximal y tal, empiezan a quedarse por pinocitosis estas moléculas, y el problema es que ese hierro que va en exceso, estas células del túbulo no son especiales, no tienen una forma de regresar este hierro a la sangre, porque no están especializadas en eso. Entonces, sí producen ferritina y lo guardan temporalmente, que de hecho es lo que vemos en una citología de orina, estas células descamadas pueden tener hierro, y es lo que mediremos después, al final de una anemia hemolítica. Entonces, ese hierro es tóxico para estas células, se destruyen y son descamadas, y lo que vemos en la orina es hierro libre, porque estas células ya se destruyeron para ese entonces. Y aquí es lo más importante, si entendieron todo lo que dije anteriormente, pues vemos la orina normal, que va a ser desde amarillo claro hasta amarillo denso, si es que está deshidratado el paciente, entre otras cosas. Cuando yo veo hematuria, es porque, ¿por qué se ve rojo? Porque los eritrocitos, sí tienen ese sistema enzimático para oxidar y reducir, al grupo M, por lo tanto persiste rojo, ¿y por qué? Porque los eritrocitos pasan de manera completa a la orina, y pues la orina se ve roja. En cambio, en la hemoglobinuria, pues lo que se está filtrando es la molécula de hemoglobina, dímeros o tetrámenos, o incluso grupo M, y se ve de este color, como rojo ladrillo a café oscuro, va a variar dependiendo, ya dijimos, la oxidación de este grupo, y los días que lleve, y la gravedad de la enfermedad. Así es que, más o menos en esos tonos, se va a andar moviendo la hemoglobinuria. Y la hemocidrinuria prácticamente se ve de este color también. No la puse aquí, porque como tal, la hemocidrina no es una sustancia en sí, la hemocidrina es hierro, pero eso, en el laboratorio tenemos que hacer la prueba de Peirce a la orina, y si esta es positiva, pues se va a ver de ese color. Pero lo mismo hacemos en una biopsia, o en una citología de orina, la atención de Peirce para revelar todo ese hierro. Y coluria, pues es la presencia de bilirubina en la orina. Que este se ve también en un café más oscuro, incluso el famoso color de tipo refresco de cola, es lo que se da en la coluria. Que después veremos, pero ahorita me interesan sobre todo estas, para entender por qué el riñón es un sitio de estos. Ahora, otro punto importante es que decíamos, presencia de eritrocitos, es decir, hematuria en la orina, no significa glomerulopatía. La mayor parte de las nefronas están acá, pero yo puedo tener erosionado las papilas renales, por infartos, etcétera, o a nivel de cálices, pelicillas, litos, carcinomas, etcétera, que me produzcan lesión posterior a las nefronas. Y va a haber eritrocituria en la orina, pero no significa que eritrocitos en la orina vengan del daño de la barrera de filtración glomerular, o más abajo incluso, en los ureteros, incluso un carcinoma de vejiga, litos, cualquier lesión inflamatoria, o uretra, y yo voy a ver eritrocitos en la orina. Así es que eso no es específico. Por eso los nefropatólogos se fijan en estas cosas. Los nefrólogos también piden esta prueba de eritrocitos dismórficos, que a veces pueden verse como gemando, aquí se ve, o alargados, vacuolados, pero esto es como por artificio, como un poiquilocito, es decir, sin una forma específica, de ahí el nombre de dismórficos, o tipo acantocito. Entonces, todo esto es lo que llamo eritrocitos dismórficos, y su presencia sí indica, o es sugerente de un daño de la barrera de filtración, porque decíamos, estas células son muy, muy flexibles, y pueden pasar en espacios muy pequeños. Incluso si ustedes hacen un concentrado de plaquetas y ponen eritrocitos a pasar esa barrera de plaquetas entre las plaquetas, que son más pequeñas, estas células son capaces de deformarse mucho e ir pasando como un fantasma entre la barrera de plaquetas. Y es lo mismo que hacen en la barrera de filtración clomeolar. Por lo tanto, su citoesqueleto se modifica y ya no vuelve a regresar de esa forma, porque las espectrinas alfas y betas se deforman y ya no pueden regresar a la forma normal y quedan como estas células que llamamos eritrocitos dismórficos. Entonces, la presencia de maturia, tengo que evaluar dos cosas. Si son eritrocitos como estos normales, pues eso me habla de una lesión, como ya dijimos, a cualquier nivel del sistema, del riñón o de las vías urinarias, pero si veo estos, estos sí puede sugerir, pero varios no, porque si solo veo estos o estos, pues esto puede ser una acantocitosis o esto es una poiquilostosis. Es decir, tengo que ver pues de todas las formas para sugerir que sí se trata de una alteración en la barrera de filtración glomerular y finalmente es como puedo hacer la distinción. Y la cilindrubria o presencia de cilindros, ya sé que no les gusta la histología, pero estos son túbulos renales. Ahorita no les voy a decir cuál, pero vean dentro de un túbulo esta línea más rosa que estoy señalando es lo que llamamos cilindros, que son muchas cosas. Esta es una mezcla de todas las proteínas, a veces de eritrocitos lesionados o incluso de leucocitos, es decir, toda esta mezcla se precipita, se forma cilindro. Si este cilindro va de la mano con hematuria, pues se le agencia a esto. Podríamos decir que son cilindros tubulares renales, pero más del lado de la eritrocituria. Y si todavía veo hemociderina como estos puntos cafés que se ven mejor en la siguiente diapositiva, aquí nuevamente vemos cilindros, pero vean aquí quiero hacer referencia sobre todo a la hemociderinuria, porque aquí ya las células del túbulo renal como acá o los macrófagos de ahí pueden quedarse con este hierro atrapado que son esos puntos dorados que vemos en el citoplasma de los túbulos o de las células, principalmente pues las tubulares, aunque puede haber macrófagos. Y esto es una secuencia nuevamente de la hemólisis y yo tengo que saber en qué días pasan para evaluarlo y no estarme echando la bolita con el hematólogo, con el urólogo o el nefrólogo, el internista o el patólogo, etcétera, porque también le entra el nefropatólogo a esto. Entonces, el nefropatólogo también debe de saber que estas lesiones, cuando yo veo hemocidrina, puede ser una lesión. Si están en macrófagos es que se trata de que hubo ahí una lesión y probablemente es lo que llamamos hemorragia antigua, pero si esto está de la mano en relación a una lesión, a una glomérula nefritis crónica, por ejemplo, o a una hematuria, pues esto habla más de otra cosa y hay que ver la razón. Y días después, decíamos dos semanas después o entre el día 7 y 10, esas células del riñón se descaman. Esta es una célula escamosa, hay escamos transicionales, pero las células tubulares ya se perdieron y lo único que vemos es hierro si hacemos una tensión de Perth, que son todos estos puntos azules, ya libres, ya no están dentro, aquí no es que estén dentro de esta célula, aquí están encimados sobre la célula, pero lo que vemos es hierro libre en la orina si hacemos la tensión de Perth. Así es que para patólogos y nefropatólogos también esto es la última fase y hay que conocerla para sugerirlo en el diagnóstico o sugerirle al clínico que hay que descartar estas lesiones. Y finalmente, esta es la diapositiva más importante si la entendieron a todos ya que de esto se trata, que ir a aplicarlo a la clínica y no nada más la teoría. Estos son casos inventados, son ejemplos clínicos, pero no están copiados de ningún lado, simplemente es la secuencia que hemos visto, nada más quiero que sigamos esta lógica. Por eso se llama esto una secuencia temporal. Es decir, yo la puedo agarrar en qué momento, vean cómo va del día 0 al día 10. A más días, pero ahorita vamos a tomar hasta el 10 para hablar de números cerrados, pero el día 0 significaría cuando me da la crisis hemolítica. Es decir, estos son cuatro casos clínicos diferentes. ¿Puedo yo tener, al principio, como es una crisis, decíamos que si la crisis es de un 80%, bueno, un 50% de hemólisis, pues va a ser tan importante, pero si es un 20% de hemólisis intravascular, pues voy a tener al principio, en los primeros días, hemoglobinemia, pero como el paciente todavía no orina, o si orina, no vemos este color todavía, porque es captado por estas proteínas. Entonces, en una crisis leve, voy a tener hemoglobinemia, pero no hemoglobinuria, por lo menos no macroscópicamente, y los niveles de aptoglobina y hemopexina van a estar normales. No va a haber metanmalgumina, ¿por qué? Porque todavía hay hemopexina. Y menos voy a tener hemociderinuria. Obviamente podría tenerla al final, pero como no es difícil y no es clásico que le hagamos biopsia renal o que hagamos una citología urinaria a un paciente que tuvo una crisis leve, pues prácticamente vamos a decir que no la vemos. Aunque estrictamente, obviamente va a aparecer al día 10, pero muy poquito y tanto que no lo vamos a notar. En el caso 2, vamos a ponernos en una crisis hemolítica intravascular ya más grave o moderada. Es decir, por lo tanto voy a tener, al mismo tiempo que tengo hemoglobinemia, tengo hemoglobinuria. Y mis dos moléculas que captan dímeros de hemoglobina y grupos M van de más a menos. Es decir, se me empiezan a depletar, pero todavía las puedo ver, nada más que veo niveles bajos. ¿Cómo sé que son bajos? ¿O no están a la alza? Es decir, al revés. Porque mi crisis acaba de suceder y cuando yo la mido, esto es... Porque yo puedo decir, ah, sí, viene un valor de... Ahorita no vamos a hablar de valores para que sea más rápido. Bueno, lo digo al final, pero... Entonces, vamos hasta aquí. Obviamente, tampoco voy a tener metanmalbúmina porque todavía tengo hemopexina, que es la especialista en captar grupos M. Esta solo le ayuda cuando esta ya se depletan. Y hemocidrinuria lo vería hasta después del día 11, 12, por ejemplo. Pero en el momento va a ser negativo. Caso 3. Tuve la crisis en los primeros días, pero yo no lo vi. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a ver es la parte final. Es decir, yo no vi la crisis, pero el paciente me dijo que dos semanas atrás orinó como un color rojizo o café oscuro. Entonces, yo sospecho esto, le mando estas pruebas, le pido aptoglobina y están en cero, igual a hemopexina. Y presencia de metanmalbúmina, ¿por qué? Porque al ya no haber hemopexina, ahora la metanmalbúmina o la albúmina pues entra a ayudar y ahora voy a tener una sustancia que normalmente no existe en el plasma. Pero si yo lo veo en correlación, cuando el paciente, vean en qué día estamos, pero el paciente me dice que dos semanas atrás tuvo esta crisis o una semana y media, pues encuentro presencia de metanmalbúmina, pero esta es en cero, pues estoy agarrando a la misma enfermedad solo que en otra etapa. Y obviamente aquí va a haber un poco más de hemopsiderinuria en los días correspondientes que ya vimos. Y el caso cuatro, otra vez no veo la crisis, pero ahora encuentro al revés. La aptoglobina y la hemopexina van de menos a más, es decir, el hígado ya las está produciendo, se están recuperando y la metanmalbúmina pues no va a ser tan importante. Entonces eso me habla de que estas se están recuperando porque yo como voy a saber si ponemos valores cerrados, vamos a inventar valores que estas dos miden 10, sí, pero aquí bajaron, aquí es 10 normal, pero bajaron a 5 las dos, ¿cómo sé si 5 va para abajo o va para arriba? Pues por estas razones, dependiendo en qué día la agarra. Y en cambio aquí, ¿cómo sé que van para arriba los niveles y no para abajo? Sí, aquí también es 5. Porque ya estoy viendo que la metanmalbúmina también va disminuyendo. Pero creo que aquí está mal porque estas se están recuperando y esta, como le está pasando el grupo M a la hemopexina que se está produciendo en el hígado, ahora esta empieza a convertirse en albúmina y empieza a dejar de haber metanmalbúmina. Es decir, estos van hacia arriba, este va para abajo y acá viceversa. Cuando estos van para abajo o están en cero, pues tengo presencia de metanmalbúmina. Y hemocidrinuria, obviamente va a haber aquí por, en todas va a haber, nada más que veamos los grados, cómo va haciéndonos. Si la crisis es importante, pues va a haber mucha hemocidrinuria. Inventemos un caso 5, todo esto normal, pero dos o tres semanas después yo encuentro hemocidrinuria y el paciente me dijo que orinó color chocolate hace dos semanas, pues esto es exactamente lo mismo, simplemente estoy agarrando a la enfermedad en otra etapa. Así es que aquí justamente se ve muy bien porque a veces los especialistas, internistas, nefrólogos, etcétera, se pasan la bolita. La razón de ser del urólogo, recuerden que es los litos, para si hay litos, ve eritrocitos y piensa en litiasis o en cáncer. La razón de ser del nefrólogo, pide eritrocitos dismórficos o a ver si hay hipotinuria o edema. La razón de ser del patólogo o del nefropatólogo para ver si hay hemocidrina, que ya dijimos que es una sustancia que no existe, que en realidad es hierro libre. No existe la hemocidrina. Y por eso el hematólogo pues también pide estas proteínas pero no conoce mucho de nefrología y por lo tanto siempre están esto a mí no me toca, yo ya descarté mi parte y te toca a ti y de todos no se hace uno, no estoy exagerando, es frecuente esto en la práctica y no se vale desconocer todo esto porque estos son los resultados. Entonces, finalmente vean lo importante que es conocer la secuencia temporal de cada uno de estos procesos y en qué momento yo lo voy a agarrar. A grandes rasgos, al principio voy a tener hemoglobinemia y hemoglobinuria porque recuerden que la orina es un ultrafiltrado del plasma y el color que ya dijimos y por qué. En días intermedios generalmente voy a encontrar aptoglobina y hemopexina baja y también en los días intermedios un poquito más encuentro o empiezo a encontrar presencia de metemalbumina y en los últimos días pues la hemociderinuria pues a la alta obviamente y esto este por eso la comprender todos los procesos para qué para porque yo no voy a saber en qué momento va a llegar el paciente así es que no hay pretextos. Entonces vean la importancia de conocer todos estos procesos porque yo puedo trazar la enfermedad en qué día está si fue hace dos semanas o está intermedio en la primera semana o está iniciando la crisis simplemente fijándome en el color del porque luego esto de la hemoglobinemia no es raro que el interno toma la muestra lo lleva al laboratorio y en el laboratorio le decimos que esto no sirve y lo regresamos y en realidad pues a lo mejor no nos sirve para determinar creatinina o para determinar glucosa o urea pero si me sirve para hacer el diagnóstico de una anemia hemolítica o de una alteración en la barra de filtración etcétera después veremos alteraciones en las vías biliares que también me pueden dar algo parecido como coluria y regresamos frecuentemente la muestra cuando esto es muy importante no es que el interno vaya corriendo al laboratorio y agitando el tubo no que lo metió a su bata y se va agitando no tampoco es un vórtex su bata entonces generalmente cuando vemos hemólisis háganle caso y no regresen de entre el químico y el interno y el residente o el de base ignoramos esto a veces y decimos ah se te hemolizó la muestra y le echamos la culpa a alguien cuando en realidad la muestra se hemolizó en el paciente no en el tubo nada más que macroscópicamente pues es difícil medirlo porque va avanzando pero si yo tuviera ojos de espectrofotometría podría asegurar esto antes de llegar al laboratorio lo mismo para la hemoglobinuria aquí sí frecuentemente no fallan los clínicos ¿por qué? porque no es normal orinar obscuro incluso todos los diagnósticos diferenciales que ya conocemos que hay que descartar también y etcétera entonces vean la importancia pues de trazar todo esto entonces a nombre de clínica científica agradezco su atención agradezco ¡Gracias!